En el video de hoy vamos a hacer una herramienta con material reciclado. Aquí tengo dos focos de microondas. Me dirán por qué tanto los focos de microondas. Pues les diré que estos focos tienen un beneficio a favor mío. Y digo así porque estos tienen una resistencia en su filamento que no puede dañar componentes en etapas que sean un poco delicadas. Llámese la etapa de oscilación de una fuente. Pues estos componentes no tienen así como que una resistencia demasiado baja. Y es por ello que en mi caso pues siempre me gusta utilizarlos para hacer inventos y proyectos caseros. En este momento estoy estañando las conexiones de los focos. Veamos. Aquí ya conecté un primer pedazo de alambre. Y lo voy a soldar con este en paralelo. Ya que al conectarlos en paralelo puedo lograr aumentar lo que sería la resistencia. Y que exista menos probabilidad de alto consumo para hacer pruebas en etapas de fuente. Muy bien. Veamos por aquí. Ya tengo los dos focos. Están en serie. Perdón. Las conexiones están en serie. Ahora bien. Voy a utilizar dos puntas de prueba. Estas puntas de prueba pues en este caso no necesariamente tienen que ser positivos y negativos. sino que pueden ser de los colores que tengamos disponibles. Yo en este caso sí tengo de color negro para el negativo y rojo para el positivo. Pero como voy a comprobar alternas no tengo inconveniente para esa prueba. Así que una vez que terminamos la herramienta veamos así es como deben quedarnos. Por aquí tenemos las dos puntas de prueba. Y aquí tenemos ya la herramienta listo. ¿Ok? Así que ahora voy a mover la cámara. La voy a poner cerca de la fuente que vamos a comprobar. y vamos a hacer la prueba en una fuente conmutada. Denme un segundo en lo que muevo la cámara. Muy bien. Aquí ya tenemos ubicada la fuente. Por aquí tenemos la entrada de alterna. Veamos. Y en este caso podemos comprobar la entrada de alterna sin algún inconveniente que vayamos a dañar el fusible porque la carga de estos focos pues es bastante bajo el consumo. Ahora bien. Podemos comprobar el voltaje desde el capacitor primario. Por aquí tenemos las conexiones. Veamos. Ahí podemos ver que los focos se encienden. También podemos comprobar la etapa de alto voltaje para lo que sería la alimentación del chopper. Y veamos. Aquí tenemos el brillo en el pin número 2 o pin de drenador de lo que sería el MOSFET de potencia para esta fuente. Y como pudimos ver pues un proyecto o invento o herramienta casera como se le quiera decir bastante útil de algo que pues es de reciclaje. Veamos. No es más que dos focos de microondas conectados en serie. Si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscríbanse para más contenido como este y nos vemos en el próximo video.